¡Puño derecho arriba! ¡Y ya llegaron los de la América! A ver, ilumíname las luces amarillas, mira, se pusieron amarillas, chale, ¿a poco sí le van a la América? Hay un equipo más chingón, medios perrecos, pero se hace llamar Cruz Azul. Cruz Azul Si vinieron los del Cruz Azul, mejor me callo por pendejo. ¿Ya llegó el del Cruz Azul? Este güey le va al Cruz Azul. ¡Ira güey! Todos le van a la América, mira, chécale. ¡Arriba la América! Yo los comprendo porque no han de saber de fútbol, la neta, la neta. No sé, pinche uniforme tan culero que sacó en la América. Un uniforme de putos. ¿Sí o no? ¿Pinche uniforme de qué? ¡Ah, güey! Se lo ganaron. Voy a presentarte una rola en pantalla de video. No la hicimos nosotros. Editamos el video que es diferente, pero porque luego dicen que se hacen dos chistes, ¿ah? Pero no, esa rola, nada más mi carnal, cariño chapa, cariño mix, editó el video. La rola no. ¡Sale! ¡Y el puño! ¡Wé! 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 Ya llegaron los Sex Píson, ese contra el suel Morana, Morena, Las Manzanas, Johnson & Juvani, San Miguel Perirojo, Teocuílatescoco, Lumbria Canzane, Berros Negros Sex Píson, Colonianos y El Nillo Humillado. ¡Chécale! ¡Se llama ¿Por qué te vas? Cáscara de aguacate, cáscara de plátano, háblanse que ya salió, ya llegó mi saludo, viene bien impresionante, la familia Velázquez, hoy reportando desde... Este Alexis, Giovanna Cano, Héctor Omar, Niño Cano, ya llegó la fama, dicen la fama es temporal, la gloria es eternidad, seguir al famoso en Estudio 54, este año rumbo, hasta que Dios quiera, ahí está para seguir anunciando a las organizaciones solidarias, esos niños pobres y toda la perrala, ese piraya, Chuchurcito, Bonsai, Checo, Luque, Gasper, Héctor, Jupón, Descato, Bull, Chester, Manhattan, Kitter, Kermix y su pequeñito Axelito, Jotla, Sautla, Puebla, Allí estaban los Muppets, ya llegaron la organización unida, los Luca, Puebla, Tascala, Querétaro, niños de Dinapol, Barrio 13, Rimo 55, niñas Kylters, Electro Boys, pocos pero locos, Ya llegaron los únicos lloriquitanes en Spison, Giovanna y San Miguel, Joshua, Gordo, el Niño Millao, Niño Cano, Y la Juana, ya lo dijo Pepito, lo confirmó Chabelo, Niños pobres mejores de todo el pueblo, Ahí está por el Remi, Kister, Morrito, Luque, Viraya, Gaster, Cucito, Bonsai, Escato, Checo, Chester, Tuchón, Chupón, Cien por ciento sonideros contra Sautla, Puebla, lluvia de... Estudio Loco de Coraza ¡Puebla! ¡Puebla! Sautla, Puebla, ese vampiro, Organización Chicos Callejeros, Xamperna, Y Comprase Sedan, Ese ruso, rico y ganso, Como Joker, Tesoro, Por la luna doy un peso, Por el sol un tozón, Por Titania, Doy la vida y también mi corazón, Ese tabo malo en su pequeño examen, Siempre con el mundo mágico, Estudio Loco de Coraza Hasta ahí, Fondo Musical, Si saben serio, Niño, Programa... ¡Puebla! ¡Puebla! Buebla...